Hola que tal nuevamente amigos soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno como sabemos se cae del calendario el Gran Premio Singapur y la Fórmula 1 ya está buscando un nuevo sustituto y bueno como sabemos la espectacular carrera nocturna en Marina Bay fue cancelada de manera definitiva por el coronavirus y bueno hablemos un poco de aquello. Bueno las autoridades de Singapur confirmaron que el Gran Premio que se celebra en Marina Bay se cae del calendario de la actual temporada desde el país asiático dicen que no es posible acoger la competencia debido a las actuales restricciones de movilidad y hacer imposible que se pueda celebrar la competencia. Bueno desde el inicio de la pandemia la ciudad del Merlion tiene unas estrictas medidas de seguridad para evitar el crecimiento y avance del virus por una de las ciudades más avanzadas del mundo y entienden que esta restricción es imposible que millones de personas puedan ocurrir a este espectacular enclave. Bueno así la Fórmula 1 ya está trabajando en buscar un posible sustituto para el Gran Premio Singapur estas serían Turquía y China que citas que también fueron canceladas a principios de la actual temporada y podrían ser una alternativa. Además se está estudiando que el Gran Premio de Estados Unidos tenga una competencia doble y Singapur era parte de tres fines de semana consecutivos de Fórmula 1 junto con Rusia y Japón por el que el sustituto debería tener una conexión geográfica viable entre estos dos países. Bueno a pesar de que la situación de la actual pandemia mejora a nivel mundial con el avance de las vacunaciones lo cierto es que el calendario de esta actual temporada no está exento de cambios. Canadá también confirmó hace una semana que no va a estar en el calendario como recambio el circuito Spielberg en Austria va a acoger dos grandes premios dobles consecutivos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao. ¡Gracias!